Eso sí que sería terrible Pero bueno, vamos a ver ahora en la segunda semifinal El que se va a enfrentar al BM Player, el que va a intentar hacer justicia destrozándole El todopoderoso pero con muy mala suerte Esia Que no va a poder jugar su mazo de Fenix, una pena Contra BMA, que no va a poder jugar su mazo de Artefactos Para una vez que tenemos Artefactos contra Artefactos y uno de los dos es baneado Que te zurzas, nadie, nadie Los baneos fijaros de que están yendo siempre a Dracónico o Dimensional Pero nunca a Nigromante Es que, a ver, no hace falta banear a Nigromante Es muy buen mazo, es muy estable, obviamente, todo el mundo lo lleva por alguna razón Pero hay cosas que son más explosivas, hay cosas que son más peligrosas Por así decirlo Dependiendo qué enfrentamientos o qué combinaciones de mazos lleves En este caso, pues la combinación de mazos es esta ¿Y quién no quiere jugar un Mirror de 30 minutos? A mí me gusta, yo soy jugador de control Yo soy jugador de control Yo cuando jugaba a ese juego de cartas del cual no voy a decir el nombre En el que jugaba durante tantísimos años Yo jugaba azul blanco ¿Pero no le vas a decir el nombre porque no te pagan? ¿O por qué? No, por lo que no lo apetece Yo es que he jugado a varios juegos de cartas y siempre me ha gustado mucho el control Menos, había un juego que era Hex Que no sé qué fue en ese juego Que ahí jugaba a Mil Yo tampoco Yo jugaba a Mil en ese juego Pero Que en el resto del juego siempre me ha gustado mucho jugar control A ver si en el LoL juego a magos de control en Myth O sea Me gusta mucho tener una vista amplia del campo de batalla Yo soy una persona Yo depende del juego En Herto me gustaba mucho control En Shadowverse me parece una poronga De control hasta que no lo juego En Shugi me gustaba set 5 paso ¿Qué más? ¿Qué otro juego? En Poké me gustaba así los One-shotear gente Me gustaba Me gustaba one-shotear gente Y tal, creo que no fue nada A ver, un momento que Voy a ponerme el chat en el móvil Del directo No, gracias Los decks de control del Poké son aburridos también Muy aburridos Más que en Shadowverse Sí, son muy aburridos Sí, a ver Depende Porque están los controls De literalmente Te voy a aburrir Porque te ponen efectos De no podés jugar tal cosa Tipo celeste Pero para los índices Sí, sí, sí En plan exagerado Pero en modo súper exagerado Y los controls de Bueno Tenemos aquí La semifinal Señales Y mientras tanto A Historyjan Le voy a escribir por el chat El código Donde se ven todos los mazos Ahí lo tienes A Historyjan Ahí tienes un Un documento Donde están todos los mazos De la gente Que he jugado hoy Lo único que tendrás Un spoiler De quién ha ganado Así que Míralo Con 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 responsabilidad Con 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 Oh Mírame Mira qué mano Aunque Tampoco Tampoco La tiene Muy allá Es jugable La Deesia Porque en serie Se puede jugar Pocos ceros Pero Es muy mejorable Incluso Pero al 3 Siendo primero Segundo Planteable Porque tiene Vayne Sí, exactamente Cuatro de vida Ay dios No Ay dios No Se ha robado Un hacer Una Una Gremory Bueno Memea está peor Memea está peor Sí Apaga la luz Memea y todo Y se pone la capucha Al menos Al menos Están Están Los dos En el lado oscuro De la fuerza Ah sí Ahí tengo Otro Esto que Es el duelo Deciso Hay un meme Con eso Lo voy a buscar Bueno Ese Se ha robado Una carta Que puede Ayudarle Un poquito Bueno Hasta Hasta los Caster Están haciendo Están haciendo El meme Sí Cachamba Lost Seath Además BMA Podría ser un Lost Seath Porque No cumple con el BM La maldad la tiene A ver Ese Ahora mismo Vosotros Quedaríais En su lugar ¿Tiraríais Esa carta Para robar Alguna otra O Simplemente Cedeis turno Este Este es Meme bueno A ver Voy a mirarlo Ahí está Porque además Esa es Jevi Totalmente Es muy bueno Sí Es muy bueno El lado oscuro Contra el lado Y que se quita Oh Pues no le ha salido mal De todo Te quitas al Gremory Que al fin y al cabo No le vas a sacar Y mira Y BMA Puede hacer exactamente Lo mismo Pero en este caso ¿Qué se quita ¿El tiro de idiotas O la pesadilla? No le tiro No le tiro No sé Pesadilla El tiro El tiro es que No vas a usar Hasta dentro de mucho Pero es que es un mirror Es un mirror Es un mirror Y la partida Va para larga Además Va como me parece mucho más importante Es lo que a tu valor es como más importante O sea Trio primero tiene que salir Gremory Y no hay seguro Yo tiré al trío Es que es muy tardío Pensar en él Necesitas cosas para jugar Yo estoy de acuerdo Yo también quitaré al trío El otro Como lo que da Sandra Es bastante bueno En el tiro Tengo un sueño Cuando estoy cayendo De la silla Pero bueno Ahí le pongo Bueno Pues queda esto Y la final Sá ahí Si que ahora Pero si ahí es casi Mediodía Como que dices Son las 6 de la tarde Bueno Es la hora de cenar Si eres británico Pero tú no eres británico Tienes unas islas británicas Muy cerca de ahí Pero Oh Y mira Lo que le ha tocado ahora mismo A mí me ha Me ha entrado algo Algo que pueda jugar Siente Tú no es nada A ver Están recuperándose En cuestión de cosas jugables Ahora mismo Por ejemplo Esia Puedes tirar esas ceres Y dejar que se vaya cargando Sí No tiene Otra cosa que hacer Celeste Celeste en forma de amuleto Y teniendo en cuenta Que tiene el siguiente turno Al de coste 3 Si o si Vas a poder Activarlo Esto pinta para largo Otra vez No quería decirlo Pero En realidad Todas las veces Que me levanté Fue para hacer Una siesta esporádica Bueno Con lo que tiene Ese ahora mismo En la mano Tiene dos exiliares Y esos exiliares Pueden acelerar mucho La cosa para él Tampoco es tan horrible Si tú fueras BMA Exiliarías ahora Yo creo que sí No Le exilia uno Y saca la otra Tampoco En turno 5 Va a tirar un Baku Y así Tendrías La 2-1 Y tendrías A la 2-2 Que te proporcionarían Sombras Para poder Activar el Baku La otra opción Es solo jugar La barba Con un necroimpulso Para limpiar El necroimpulso Más que para limpiar Puedes utilizarlo Incluso para pegar A la cabeza Primero con uno Matas al 1-1 Para que no se cure Y después Estresa la cara Puedes hacerlo No es que sea Una grande jugada Ninguna No No lo es Bueno Va a tirar Entonces Si empieza ahí Es que va a tirar Es que lo Es que lo Otro era horrible No sacarle el robo A la 2-1 Cuando no tiene en mano Entiendo que no lo quieras Hacer Sí A ver Está haciendo un poquito Pelear inválidos Ahora mismo La partida Eso no se puede negar Vale Es que vamos a hacer Tira Baku 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 Ahora lo que quería Era Poder exiliar Algo Pero yo creo que Igualmente va a jugar Al Angelito Para poder robar Que te quita El negro impulso Entiendo No creo que lo haya usado Ahora en breve Va muy lento Todo Por eso Digo ese negro impulso Hasta que Si Alguna va a servir Bueno te has robado Una Gremor Y hay que quedarse Con lo positivo ¿No? La cara Es terrible Creo que Si son literalmente Las dos peores cartas Sí Lo peor era De robarse Doble necro Pero esto es peor Todavía Es una carta jugable Pero es la última Aquí Mira Yo lo que haría Sería Jugar a la 2-2 Evolucionarla Y exiliar a esa celeste Es que no me gusta nada No me gusta nada Nada Sí Me gustaría robar Con eso Pero a ver No te queda bien Bueno Dejar la celeste Ya A ver Que va a quedar Una 4-3 De todas formas Después de toda esta jugada Pero ¿Qué no dejar una 4-3 Una 3-5 Un poco la misma Ah pues no Va a ir a robar Es que Creo que Si El roba es necesario Tiene una mano De hecho Es una de las dos Do al deck ¿No? Sí Sí A ver Para que el otro sirva de algo Exacto A ver Eso es lo que tendría Que de lo que robes Te robes al otro Lo mejor que podría tocarlo Ahora mismo Es que se lo robara El dorado Porque Se estaría metiendo En un juego Automáticamente La que Todavía le quedan Dos en el deck Se robó Se robó Eso está muy bien Eso es lo que le hace falta Un poquito de Se robó Algo inútil Ahora mismo Pero bueno A Celeste Por lo menos La puede jugar Salta su turno Simplemente Es horrible Esto Es muy horrible ¿Qué haces? Pegas a la cara Ahí pasas turno ¿Por qué gastas recursos Ahora mismo? Creo que lo mejor Que puedo hacer Es dejarme ir Pero Digo Baku de dos No está mal Creo Como va la cosa Él también va lento Sí Sí Baku de saca dos Son tres Cuatro Tres Gratis Y no gastas Demasiadas sombras Llevo face Llevo face Sí Y sobre todo También De que no estás Gastando demasiadas sombras Que al fin y al cabo Vas lento En todo Incluso en eso Y tampoco Que estén Necesitados Ahora mismo Decuraciones Full cara No No es la final La semifinal Esta es la Primera partida De la semifinal Ni siquiera Ha hecho bofet Quiere que dure más Ah pues mira Va a hacerla primero Antes de cualquier Otro tipo A ver Por robar Está bien Pero No sé yo No sé yo No sé ni Quiere pegar Porque Está porque Quiera Pegarla a la celeste Da igual Oh mira Se ha robado ese Puede meterse en juego En la que había metido Antes en el mazo Pero La evolución Ya no sirve ¿No? No la evolución Tiene dos ¿De mano? La otra La tiene en la mano Entonces Puede ser cargado Y todo Está muy bien Está muy bien O sea Tiene dos en el deck Y no en la mano Está muy bien Porque no juego ninguna Como que le ha salido Lo más rentable Que puede haber De sonido Esto le pega Un empujón de sombras Muy bueno Sí, sí De sombras De últimas voluntades De todo Sí Mejorar el deck Al final Que es lo bueno que tiene Ciclarte estas cartas Y no te las robas Porque quieras que no En manos no hacen nada Sí Robarte un top De top type No A ver Esi ahora mismo Lo que supongo que hará Seguirá a tirar Del angelito Para exiliar El 1-1 Robar Bueno A ver que le toca Lo primero de todo Pero Yo creo que va a seguir Tirando por robar Por vaciar un poco El mazo también Otro trío Tiene pinta de pinta Esta sombra Ya se la roban Esta cosa De hecho está A 1 De matarlo Sí Está 1 Pero puede pegar Face Tirar el hechizo De 1 Al Baku Sale la Babel La estampa Necro Y eso Son 17 Está 1 Y no puede sacar Daño a ningún lado Así que Yo creo que va a jugar Un poquito más conservador No 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 Está haciendo lo que tú A bajar a 1 Ah bueno Después le hace Trío Bueno No es un mal plan Necroimpulso Y fíjate Pues No está mal La jugada No no Es letal Sí Es letal Me comió Me comió Una daña De la celeste Claro Me comió Ese daño Sí Sí Estamos Con las neuronas Apagadas Todos Ahora mismo Nada más Que se había Estaba medio muerto De suerte La cara De Igna La cara De jugada O sea Vi lo difícil Y no conté Bien Bueno Yo estaba pensando Pegó a abrir Después con el negro Bueno Esia No hay que olvidarse De que es De los mejores Jugadores Que hay en esta región Lo que pasa Que es alguien Con muy mala suerte Imagínate Si teniendo mala suerte Te hace Tres top Ocho Exactamente Imagínate Si tuviese buena suerte No A ver Yo lo que destaco Es de Jax Imagínate Si tuviera De verdad Yo lo que destaco De De un buen jugador En esta región Es Que Siempre que aparece Siempre que aparece Hace muy buenas Muy buenas Partidas O sea No No la lía Hace jugadas Espectaculares Incluso Hay veces Que haga cosas Que digas Wow No me esperaba eso Eso es lo que Yo valoro De un jugador Y te la lea De un jugador Está bien De un jugador De un jugador Nos va a enseñar Cómo se juega El mazo Este de face Es que si roba Si roba las ganas O sea Si Si roba las ganas Tiene ganas Y va a rampear dos veces 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 No, en verdad No, en verdad no tiene prisa Te digo para robar Porque realmente Al siguiente Tú no vas a siete Siempre También todo se hizo Tiene todo lo que necesita La mano Creo que va a aguantar Ese oráculo Para robar una No lo veo mal ¿Y la moto? No, porque Quiere jugar La ingeniera Y la ingeniera Nada la quiere con la moto El siguiente turno Puede hacer Puede hacer Oráculo Y doble moto Eso sí Bueno Puede jugar La ingeniera Para jugar La moto Por donde Por una Además Estás obligando Al rival A que tenga Que matar A esa A esas Tres Uno Claro Porque Cada bicho Que deja ahí Algo que con Evo pega más Está ganando Daño Pues aquí Va a ser Eso Rampeo Uy Rastina Yo creo Aunque así Es doble moto Y rampeo Me parece Gandagoso Evo Face Y doble moto Sí Y ese Gandagoso Con evolución Es una Maldita Evolucionas A uno De los que hay En la mesa Para pegar Más fuerte A la boca Y es letal Sí 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 Yo creo que Debería jugar Rast Igual Porque No puedes hacer Doble moto Y dejarle Que te juegue Fabrica Free No te puede jugar Fabrica Free Que nosotros Sabemos que no Lo tiene Pero Ahora sí Podría Yo acá Hago moto Bingo Rastina Evo Yo creo Yo creo Yo creo Bingo Rastina No 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 Porque te puede hacer El silencio Asegúrate Es verdad Es verdad Es verdad Me he olvidado El silencio Sí Me he olvidado El silencio Es mejor Es el mismo daño Así Sí Bueno A ver Quizá uno o más Pero A ver Al no haber rampeado Al no haber rampeado No tienes Alga no Voz A este turno Bueno Spiron Dona beats Pa Doneros Hay Puto Qué tipo No Esos son puntos Del canal No Esos son Son puntos Del canal Eso No vale dinero Te iba a decir Soname Pa'l Lolcito En vez de Ponerle beats Al nipper Paso Sorete No vale dinero Pero tienen Desentimiento Tiene sentimiento Acá fácil Para ganar No hay ningún robo Que gane Oh Dios Mira 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 Mejor Gilba Lo dejas A cuatro No 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 puedes dejar Ningún bicho No vaya a ser Que se te cure Ahora Sí que sí Es inevitable El ganado No puede curarse No puede nada Y tiene un bicho De hecho Es evitable Sí Paradigma Miren Miren Ah bueno Pero la tira Baja Mutilizos Sí Sí Aquí está El doble La La ilusión De la La ilusión De Sí Agua Esto no me mata Gandagosa Te mata la Se tiene Se cae la risa Se le dice Se cae la risa Lema Acá Ya sabe que jamás Que se ha Ya está seguro Pues vamos al Desempate Siguiente Fue a guard Jugando alrededor De Aún va a ser Aún va a ser Cierto lo que dije De que va a llegar BMA a la final Y le va a ganar El otro Por justicia Ya verás Pero Dame A ese BMA Si le ha hecho La evoking No no Así es que Ahora BMA Va de justiciero O sea El lore Es que BMA Ahora mismo está Luchando por hacer justicia Y recupera su nombre ¿Cómo que ese hombre Está haciendo BMA? Yo soy BMA Pasó BMA Y yo no voy a hacer menos Y va segundo Encima Va segundo Y mira Que cartas tiene Mira que cartas tiene Tiene buena mano Tiene buena mano Bueno Esa tampoco Tiene mala mano Pero la de BMA BMA Es bastante mala Se trata de siendo Primera es mala La mano para el corte A ver El silencio Ahí al principio Y la otra Que tiene Cuando la evolución Es cuando más partidos Le sacas Pues sí Pero ¿Qué es jugable? Hombre Esa es segundo Ah no La verdad es Godfist La verdad No lo digo mal La primera Está horrible Está horrible Siendo primero Siendo segundo Menor No estoy hablando Bueno Te quedas con el coste 3 ¿No? Eso es O yo nada Mira no se va a jugar No porque pase esto Sino por Simple coherencia ¿Coherencia? Estamos Senseado Nada Pero la va a jugar Antes del turno de evolución Así que Tampoco la iba a evolucionar Ahí A ver Que se quita Y el turno 4 A jugar a la otra Desde la mano Y tener la capacidad De matarse Alguna cosa Con Con la Con la bronce Mira Si la Silenciarla Esa está muy bien No No reviviría ¿Viste Shory? Lo de que Puedes el coste 3 Y no saques nada Es más probable De lo que parece Acabo de sacar una Pero Porque tuvo suerte Yo lo que te dije Por eso Al llevar dos copias De esa carta Viste que se había planteado El tema de Intentar Forzar el tema De que tuviera Última voluntad Jugando a la otra Desde la mano Kato que ha tirado El hechizo A forzar Que tuviera No Pero da igual Teniendo ya esa Y teniendo otra En la mano Lo vas a conseguir Que este Es revivible Si o si Vale Saca la palabra De hechizo Incluso Pues supongo Que ir a full robo La 2-2 La matas A ver que te toca Con el robo Y Evo Traeo ¿No? Evo Trae Eso Porque si No queremos Tragar tanto daño Y consigue esto En la edad De sombras Si Yo creo que Si Que hace Evo Traeo Y que luego Te va a Traeo Pero Pero si Vale Tiene un micro impulso A ver si Le puede complicar La partida Es que ahora Tiene buen turno Y ahora Tiene tres paráimas Vamos que no sean Demasiadas largas Que ya empiezo a picar El brazo Yo si ven que No respondo No me llamo Si Si vemos que no responde Ya sabemos Al menos tienes Press to talk No estaremos Escuchando tus ronquidos Igual en la silla No me puedo dormir No me puedo En esta silla Pero dentro del rato Tiro lo auricular A la mierda Y a mi mir Y yo Ya sale Aquí El backup No es que No es que No es mal Porque son cuatro Cuatro es bueno Por lo general Contra el artifact Antifact tiene un poco De problema en lidiar Creo que con la mano Que tiene Puede Más o menos Creo que le quedan Dos vivos Pero normalmente Tiene problemas Sobre todo porque Cae o antes De la fábrica O cae Muy próxima A la fábrica Lo cual hace que Tenga un poco De problema Porque no tiene Tantas cosas Para jugar A ver ahora Si logra Conseguir a Chris Lo único Que tendría Que es Que no Podría jugar El combo De OTK Con la fábrica Lo bueno De ese Es que está Sacando un montón De paradigmas Ahora va a sacar Otra Si, si Eso está claro Y tener una Miriam También está Bastante chulo Oh Hasper Hasper Es un buen robo Puede generarse Un cambio De paradigma Y jugar a Hasper Y tralear Unas cuantas cosas Hasper Hace básicamente Lo mismo Que haría La Gizmo Así que sí Y saca una más Variedad También Sí De cara Al hechizo De coste 1 De cara A la waifu Ya tendría Cuatro Si juega Hasper Cuatro Y con paradigmas Fáciles Para Suiciarlo Si quiere Tenerlo 6 Pues sí Cambia de paradigma Y Hasper Tras 10 daños potenciales Pero bueno Es lo que es ¿Qué haces? Creo que Timear bien Esa Celeste Es importante Creo que No tiene que Timearla Tiene que jugarla Si le haces Jasper Y Toguismo Descartar No 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 hace Jasper No 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 sé La verdad Sí 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 Pues mira Jasper Y Traerá por dos Bichos Sí El 4 Y el 4 D Porque no tiene sentido Traer el 6 Sin color Pues Aquí el del sarcófago Lo puedo utilizar Para limpiar a ese Y pegar a la La cara de 10 Y se Queda muy bien Dejá viva La guismo Teniendo Debo todavía Celeste me parece Un buen timing Para jugarla ahora No Lo puedo limpiar todo Con sarcófago Lo puedo limpiar todo Lo pasa y pierde el daño Pero Es que me parece Buen turno para Celeste O sea Sabes que tiene Tres paradigmas Podemos presumir Otro hechizo también Más o menos ¿No? Puedo pensar Que puede tener Un hechizo más ¿No? Y ahí ya Es un poco No puede ser mucho más También puedes tirar A Ceres Si tiras a Ceres Sabes que no puede Jugar los hechizos Ceres te Si le has dicho Ah vale Es que como Estaba hablando A su hombro Pues como que no No le entiendo A veces lo que dijo Si Para que no pueda Jugar cambio de paradigma Al rival Sabes que tienen Tres cambio de paradigma Y presumiblemente Otro hechizo Así que De hecho es exactamente Lo que yo estaría pensando Es exactamente Lo que tiene Así que Lo que no sabría Hacer los otros dos Minions Que son bastante malos Realmente A contestar No hace ley Va con Tyran Tyran no me parece mal Tampoco Si hace Tyran Yo hubiera ido Deboface Creo Teniendo ahí A esa espinaria Supongo que no la has hecho Porque como tiene Ya en eco impulso Con espinaria Puede hacer un trono Muy chulo Además Creo que le queda bien Porque Requestaría Lo justo De los costes Para poder jugar El resto De cambio De paradigma Se puede curar Bastante Si Si tira La gizma No Ese robo No me ha gustado Yo hubiera tirado Por espinaria La verdad Por espinaria No sé Yo creo que la espinaria Ruggie Storm No sé Claro que te va a poner A gastar los paradigmas Ahora Bueno mejor Gastarlos Que Te dártelo en mano Para la Celeste Pero bueno A ver que está pensando A lo mejor está pensando Simplemente en curarse Y ya está Si está pensando Dejarle sin recursos Tal vez Pero es que Estamos hablando De Negromante Ya bueno Está Establando todo Está yendo por variedad Y lo ha dejado vivo Si Para sacar La triple Esa es la primera Para otra Si Supongo que va por eso Ahora ya tiene 6 Con ese 7 Si pero el problema Es que tiene ahora mismo Es que tiene Dos cartas en mano Otra cosa no Pero el mazo ese Funciona muy mal Cuando tiene Estas pocas cartas No tiene la fábrica Se nota mucho Si No Un gran turno La verdad Vale Aquí supongo Que Volcan a la Alice Exacto Le dejas el 4-4 vivo Le va a seguir A la cara ¿Verdad? Si Te da bastante Igual Si Estás a 20 De vida Y tienes 15 sombras Para poder jugarte Un trío Aunque sea así A lo vasto El siguiente turno Tienes un montón De formas de curarte En caso de que haya problemas Él tiene que limpiar Una mesa muy problemática También puede limpiarlo Ya está Pero Quiere la cara Sabes que tiene paradigma de 7 Paradigma descontado Y una carta Dos cartas Con la carrera Esa es muy buena Si A ver si Primero con Espinaria Espinaria Saca todo Y a curarse Ahora el hechizo De coste 1 Pues le quiere dejar Sin recursos Estar Con la mesa Tan grande Que Como no tiene Gremoria activada Tendría que defender De jugar las cosas Cazando sombras A ver si Si se roba La fábrica S El siguiente turno Tiene opción Si Bueno Oh Que bueno Muy bueno Le ha tocado Los dos mejores Que le podrían haber tocado Ahora Supongo que tiene que Esperar Robar Fábrica ¿No? Le quiero rezar Robar Fábrica Va a full mesa Y se pone a full de vida A full de vida Y mira que Cacho mesa Se la juega Ahí al tope Le fuerza A tirar el trío ¿No? Pero es que Tira un trío Y le limpia todo ¿No? Depende Si Depende Donde va ¿No? Porque si queda Viva la 4-4 Si el primer trío Va a la que tiene Golpe letal No puede limpiar Toda la mesa O sea Tiene que El primer trío Tiene que matar O el guard O el 4-4 O si no El segundo Matar la 4-4 Si Porque si queda Viva la 4-4 Es la única Que puede sobrevivir Ya ¿Puede tirarse el chizo Para curarse? Si A ver Lo va a hacer Mira Y tiene otra respuesta Ahí ¿A ver dónde va el tick? A ver La ha ido bien La ha ido bien Si Ya está Le limpia todo A ver dónde va el tick Pues no hay Yo encima le cae perfecto Bueno O fábrica O Esa A su casita Me parece Si Y aparte El siguiente turno Es el último turno En el que puede tocarle Fábrica Fábrica Igual Es un poco tarde Creo ya O sea Tiene un paradigma Solo Si Y puede que Es insuficiente Bahamut Qué desgracia Si Fue un turno Más tarde Si 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 Hubiera un turno Más tarde Tendría un Un 12-10 Bajar las 12-10 Gratis Un PP Más Era muy bueno Poder dejar 5 Tiene que pasar Tu Y bueno Que lidie ya Con el De hecho Con el 12-10 Tendría problema Tendría que jugar Baku y destapar 3 Si Que a ver Por lo menos puede Pero Uff Nibromanta Me empieza a hacer sus cositas Pues aquí Puede hacer Ceres Y Ceres Acá siempre Da igual Acá Ceres Para que no puedas jugar Nada Celeste Esqueleto Celeste Esqueleto El próximo turno De la otra Celeste Sí Celeste Y el esqueleto Y así tienes curaciones O sombras Y robo Tiene dos turnos En los cuales Le vais a utilizar Jugar cualquier tipo De cambio de paradigma O la fábrica O la fábrica Mírala 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 Sí Ahora baja 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 Muto Le ha tocado en el orden opuesto Baja Múz el turno anterior Y le va a fabricar Este Qué terrible Tío No te dan tres años No te dan tres años Ay mira 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 lo que le toca Es que mira Lo que le ha tocado Además Ahora el otro Yo le puedo jugar A la Gremory Que tiene en la mano Es que mira Es que mira Qué terrible Que puede matarlo Ay Y mira cuántas sombras Tío Es que mira cuántas sombras Tío 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 Y 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 Ceres Y Ceres Para que no Hacer nada Ay Dios mío Qué desastre Cuántos top 8 Tiene este Hombre Y cuántas Veces No ha tenido Mala suerte No le spames Tío No Es como el maestro El maestro del BM El maestro del BM Tío Míralo 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 Cómo sabe que se va a enfrentar a su némesis En serio ¿Pueden perder los dos? ¿Pueden perder los dos? Hostia Además fíjate El BM Extremo Ni siquiera Lo mato Vas a que te muere Al final del turn ¿No? Se va a ir Va a ir Hasta que pase todo el turn Debería haber Debería haber Una norma Que impidiera Este tipo de cosas Por la competición Yo esto Si lo veo diferente A lo de los otros Esto ya Directamente Es que Está compensando Todo el BM Que ha hecho el otro En todas las partidas Pero Este Ay Dios mío No me los podés comparar Este no me los podés comparar Este está a otro nivel Este está a otro nivel Tendría que haber Una norma Que impida Que los jugadores Hagan estas cosas Porque están enseñando Malas formas De De comportarse Desde el nivel Competitivo O sea Esta gente Que son los mejores A nivel competitivo Los que Al menos Lo que lo demuestran En competición Están enseñando a la gente A comportarse Como idiotas Y además Contra Esia Es que Me lo haces contra otro tío Que no sea Tan buen jugador Que tan habilidoso Que tantas veces Hace jugadas Que se te va a la cabeza Y que nunca Ha hecho nada malo No sé Tendrían que Tendrían que Incorporar esto En el reglamento Realmente en tu cara Es que se ha reído Le ha dispameado Los tres emotes Ha gastado todo el turno Le ha jugado todas las cartas Y ha usado Necroimpulsos incluso Ha tirado cartas Es que Es de libro El BMA Es de libro Es que no le puede hacer Más BMA Porque no tiene más huecos En la mesa Jugador antideportivo De libro Esto tendría que tener Penalización Esto es percepción Pero ahí veo Un chico alegre Mira A Cafo le gusta Que le metan un bal BMA Es alegre Porque juega Hace algo Claro Como si jugara En West No entraría En el top Pero bueno Tranquilamente Me hizo perder el tiempo La verdad que sí Que no Solo no lo hace A nosotros Sino que Tú piensas que Esto Imagínate que Alguien Esta es la primera Partida que ve Competitivo De Shadowverse O un sponsor O algo Eso O un sponsor O Desde el mismo Japón Que vean esto ¿Cómo van a Dedicar recursos A promocionar A esta gente? Uno de Japón Tío Que onda Que le pasaba Al tibete Pues eso ¿Qué onda? Yo no me traigo Tío como Estás bien Le puse un poco más De pegar De pegar En casa Es que ¿Cómo? Ya tienes problemas En tu vida ¿Cómo vas a querer Que la compañía Invierta en promocionar Fuera de Japón Si ve que Los jugadores De De Se comportan así Si Ya la han hecho Una vez Le pueden volver A meter Un Un strike Si pero Igualmente El strike Que le pusieron Era un strike Muy blandito Comparado Con lo que hizo Y aquí está Jugando Y seguramente Va a ganar la final Fragiblemente Ahora Ahora Los dos Que hacen BM Los malos Siempre ganan Por alguna razón No sé cómo hacen En CAO Si Pasó con Dula Ganó BM a la bruja Ganó BM El BM El BM Ganó El mal ganó Bueno Después en el Mundial Quienes llegan A estar altos Son los de Los de Europa y América Cuando salen De la bruja De CAO Nadie de CAO Ha entrado en el topo 8 del Mundial Por eso Cuando salen De la bruja De CAO Es cuando dices Ah mira Es que además Lo que más me revienta Es que el torneo este Se emite en directo En horario Equivalente Al horario Japonés O sea Un japonés Ver la competición En directo De West Es complicado Pero en la de CAO Les puede caer En vivo Yo lo podría emitir Yo lo podría emitir En directo Pero Como quiero que lo vea La gente Pues no lo hago A las 6 A las 5 de la mañana Empiezas Sí A las 7 Tenemos 5 horas Por eso Imagínate Yo levantarme A las 5 A la madrugada Para Para